Comercializadoras en Dexport, tu comercio seguro. Presenta NotiGape, el podcast, la mañanera. Durante enero de 2021 se registró una disminución de 19.6% en los delitos del fuero federal. El plan de vacunación ya ha iniciado, va bien, puedo informar de que no se va a interrumpir. Este fin de semana ya vienen más dosis, vienen 200.000 más y el martes alrededor de 500.000 y a finales de la próxima semana otras 200.000 y bueno, ya, vamos a tener dosis suficientes. Esto suena NotiGape, Noticias MBS, con Luis Cárdenas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, confirmó que este fin de semana llega el primer embarque de la Sputnik V a México. Por las mañanas, con Ciro Gómez Leiva. Hoy además la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, pues todo indica, aprobará el dictamen para reformar la ley de la industria eléctrica que envió el presidente López Obrador. La van a aprobar con una modificación mínima para dejar la lista y que la próxima semana sea votada en el Pleno del Senado. Así las cosas en W Radio. Miren, no sean como Ted Cruz, como el senador Ted Cruz, que de repente dijo, no, pues yo me voy a Cancún aquí, no es que en medio de la nevada, ¿no? Y hasta que lo agarraron, pues ya se tuvo que regresar y luego todavía dijo, bueno, lo que pasa es que mis hijas ya llevaban dos días encerrar, imagínate. Esa ganda, ¿y es? Es lo mismo que agarrar y decir, híjole, vámonos rápido aquí a la alcaldía Coajimalpa, ¿no? Agarra un pasaporte y les decimos que vivimos por acá y entonces, pues ya de una vez que nos vacune. Imagen informativa con Pascal Beltrán del Río. Hoy se conmemoran 108 años de la creación del Ejército Mexicano, por lo que va a inaugurar unidades habitacionales, un hospital, escuelas y centros de recreación en la zona de Santa Lucía, donde se está construyendo el aeropuerto. Editorial Notigape, con Martín Cifuentes. Como en los setentas, cuando una crisis petrolera mundial, ahora en dos mil veintiuno, nos piden que ahorremos luz, que apaguemos los focos, que no hagamos despilfarro de energía, sobre todo de seis de la tarde a doce de la noche. En los últimos días es justo reconocerlo, se ha ido restableciendo el servicio y no ha habido cortes. Sin embargo, nos advierten que la sobredemanda puede afectar la capacidad de generación y pudieran sobrevenir nuevos apagones. Y que aquellos que comparan esto con Venezuela o con Cuba estén equivocados. Que esto sea pasajero y que en cuanto mejoren las condiciones climatológicas, la emergencia pase. Estas son las portadas del día de hoy. Periódico Contacto. Megapagones provocaron pérdidas de más de cuatro mil millones de pesos en Matamoros, asegura Coparmex. La prensa de Reynosa. Apoyo a productores afectados por las heladas, dice Gobernador. La red de Altamira. Cesan a dos directores del IMSS por vacunarse sin autorización. Reforma. Ya chole. Genera indignación, respuesta de Andrés Manuel López Obrador. El Universal. Mínimo de contagios es de 17.8 millones, estiman en la UNAM. La jornada. A zonas de alta marginación, las 200.000 dosis de la Sputnik V, asegura Secretaria de Salud. Notigape. Llevan a cabo segunda fase de vacunación en Victoria, afirmó Gabriel de la Garza Garza, subdirector médico de la clínica del Issste. La primera dosis aplicamos 555, la primera ocasión aplicamos 555 dosis. Hoy y mañana estaremos aplicando la misma cantidad, sería la segunda dosis a los mismos trabajadores. Lo que tienes que saber de Twitter. Arroba M guión bajo Ebrard. Conversé con Sergey Lavrov, ministro de Exteriores de la Federación Rusa, quien me confirmó el envío del primer embarque de la vacuna Sputnik este fin de semana, en seguimiento a la llamada de los presidentes. Muy cordial, relación México-Rusia. Arroba Azteca Noticias. Inició la segunda aplicación de la dosis de la vacuna contra COVID-19 para personal de salud en Tamaulipas. Arroba Reforma. Fuertes vientos y olas en Tamaulipas impiden la descarga de 45.000 toneladas de gas natural que serán inyectadas a CFE ante apagones. Arroba FG Cabeza de Vaca. Esta tarde me reuní en Reynosa con productores agrícolas de la región del norte de Tamaulipas, con quienes evaluamos las afectaciones registradas en 450.000 hectáreas de cultivo de sorgo y maíz, principalmente provocadas por la onda gélida. El gobierno de Tamaulipas no los dejará solos. Arroba C-N-N-E-E. ICE, por sus siglas en inglés, planea liberar a algunas familias de inmigrantes que están detenidas, según dos funcionarios de Seguridad Nacional. La medida busca acomodar la llegada de inmigrantes arrestados en la frontera entre Estados Unidos y México.